La investigación la realizó la Comisión del Ministerio de Salud y empezó a finales del 2022. Los aparentes hechos irregulares iniciaron en 2019, cuando dos funcionarios del Ministerio favorecieron 12 permisos de habilitación de ambulancia, por lo que se decidió abrir un procedimiento disciplinario contra los sospechosos. Dos funcionarios identificados del Ministerio de Salud que habrían emitido informes técnicos, autorizaciones, inspecciones, generado cuestionarios y demás sin cumplir ningún requisito. Hay inconsistencias y omisiones gravísimas a determinados procedimientos. Y el día de hoy justamente ya tengo el chequeo de que se le entregó la notificación personal, en donde en contra de estos funcionarios se hizo ya la entrega de cargos y se presentó esto el 19 de junio ante la Fiscalía de Providad. El caso se elevó al Ministerio Público por los aparentes delitos de peculado, prevaricato, entre otros. Nadie tiene que aguantar nada con la corrupción. Quien aguante cosas con la corrupción son cómplices. Las autoridades recalcaron que este tipo de temas afectan la integridad de las personas.